¡Hola! Mi nombre es Andrea Romero, tengo 20 años y la razón de que estoy estudiando periodismo es gracias a mi gran pasión por el fútbol. Yo desde pequeña siempre he tenido dos grandes pasiones, por una parte el leer y escribir y por otra parte el deporte, pero más concretamente el fútbol. Nunca he tenido claro lo que quería estudiar, a qué me quería dedicar, pero lo que sí que he tenido claro siempre es que esas dos pasiones tenían que estar presentes sí o sí. El día en el que yo decidí que quería estudiar periodismo fue el 11 de julio del 2010, que como muchos sabréis, fue el día en el que se jugó la final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, en la que España ganó su primera Copa del Mundo. Resulta que yo ese mes de julio no me encontraba en España, estaba en Irlanda por una beca de estudios, con lo que vi la semifinal y la final del Mundial allí. Los seguidores del fútbol sabréis que fue un partido muy sufrido, que nos tuvimos que ir a la prórroga y hasta el minuto 116, que ni esta no marcó el gol, nos respiramos tranquilos. En ese momento se montó la euforia, todos los periodistas gritando, retransmitiendo el momento, y ahí fue cuando yo me dije, eso es lo que yo quiero hacer, a eso es a lo que yo me quiero dedicar. Y en ese momento tuve claro que yo lo que quería estudiar era periodismo. Y aquí estoy ahora, 6 años después, a un año de acabar la carrera, y con el sueño de poder algún día retransmitir un Mundial de Fútbol y poder narrar un gol como el que marcó hoy esta para darnos el Mundial. ¿Y tú, Andrea, por qué estás estudiando periodismo? Pues yo, Andrea, estudio periodismo porque desde pequeña la comunicación es algo que me gustaba, siempre ha sido muy curiosa, y de hecho me iba con micrófono en mano, siempre preguntarle a todo el mundo que no le conociera de nada, todo sobre su vida, siempre quería saberlo todo, y por eso cuando llegó el momento de escoger la carrera, mis amigos y mis familiares me recomendaron que estudiara periodismo. Ellos sabían que era algo que me podía gustar, que me podía interesar, y les hice caso, y aunque no estaba del todo segura, lo hice, me metí a periodismo, y creo que es lo mejor que he podido hacer, porque tuve tres años de carrera en la Universidad del País Vasco, y creo que no me ha decepcionado para nada, he aprendido a mejorar lo que más me costaba, que era el tema de hablar en público, de mejorar mi comunicación, y creo que es lo que más satisfecha estoy de todo. Y de hecho he mejorado tanto que me gustaría dedicarme a algo relacionado con el tema de hablar, de la comunicación, como ese del tema de la radio y la televisión, porque cuando hacemos prácticas en la Universidad, realmente estar en los estudios es lo que más me gusta. Y por eso me gustaría mudarme a Madrid, porque creo que ahí tengo más posibilidades laborales que en Bilbao, y si no me gustaría dedicarme al tema de la educación, de dar clases en una Universidad, yo a los alumnos para que la gente aprenda a comunicar. ¿Y tú, Arfán? Pues en mi caso, Andrea, la idea de estudiar periodismo surgió cuando estaba en bachiller, y cuando estábamos haciendo ya lo que es el papel o para la selectividad, pues me empecé a plantear seriamente en qué podía meterme a periodismo. Desde pequeño siempre me gustó mucho el mundo de la comunicación, me gusta siempre desde pequeño leer, escribir, los idiomas, hablaba muchísimo, y la cosa es que el inglés siempre me llama mucho la atención. Entonces, cuando estamos haciendo papel leo para la selectividad, puse como primera opción filología inglesa y periodismo, estaba la tercera o segunda, no estoy muy seguro. La cosa es que entré a filología inglesa y que la estudiaba aquí en Vitoria, que es donde vivo, y bueno, pues no es una carrera que me aportase mucho, de verdad no aprendí nada, no estaba tampoco muy motivado y no hacía mucho para aprender, entonces pues me fui, duré el primer cuatrimestre, porque aquello definitivamente es que no era lo mío. Y bueno, lo único positivo que sí que saqué esa carrera es que hice muy buenos amigos allí, y nada, la siguiente convocatoria de selectividad entré en periodismo, que lo estudio en la Yoha, y nada, pues ya estoy en tercero, que es algo que me sorprende bastante, porque cuando entré a periodismo no me creía que fuese a durar tanto, porque tenía la mala experiencia de filología inglesa, entonces no tenía un alto concepto de lo que iba a conseguir la carrera, pero yo estoy en tercero y ahora es que estoy bastante contento.